¡Holi! Yo soy Nayara, pero podéis llamarme Nay. Bueno, como habéis podido ver en el título del vídeo, hoy vamos a tratar una anécdota muy interesante que ocurrió en la cárcel de San Pedro, así que empezamos. En primer lugar, la cárcel de San Pedro, como muchas y muchos conoceréis, es una de las más famosas y más grandes de Bolivia. Para quien no lo sepáis, también es una de las más peligrosas, o eso se comenta. Y quién iba a decir en un momento de la historia que ésta se convertiría en una de las principales atracciones turísticas que hubo en Bolivia durante muchos años. Vamos a remontarnos a la creación del edificio en sí. Éste se construyó en el año 1895, con capacidad para 300 personas, de las cuales aproximadamente hoy viven unas 3.000. Bueno, os podéis imaginar cómo es eso. Bueno, mejor ni imaginárselo, de hecho. Ésta tiene una estructura de panóptico que, para que os hagáis una idea, es una especie de anillo con una torre en medio que está hacia arriba. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle, de hecho, si os gustaría que hiciera un vídeo concretamente hablando sobre la estructura de la cárcel, porque ésta luego está dividida en distintos segmentos donde, en función de tu mayor o menor nivel adquisitivo, puedes estar en uno o en otro. También, bueno, tiene muchas partes interesantes, como restaurantes incluso dentro del mismo. No sé, un montón de cosas. Dejádmelo en los comentarios, porque creo, como digo, que puede ser interesante analizar el sistema carcelario, penitenciario y las estructuras en sí de las cárceles bolivianas. Pero, en este caso, no nos vamos a centrar en ello, lo que sí que creo que es importante que se sepa un poquito cómo está organizada. A riesgo de pensar que está a las afueras de la ciudad, como en otros muchos lugares, nada que ver, se encuentra en pleno centro de la ciudad. Y, de hecho, de ahí también que fuera un atractivo turístico. ¿Cómo comenzó esto? Bueno, en el año 1996, Thomas McFadden, de origen de Tanzania, fue encontrado en el aeropuerto internacional de Biru Biru, en Santa Cruz, con aproximadamente 5 kilos de cocaína. Bueno, este hombre, básicamente, tuvo una vida un poco desestructurada, entonces se comenzó a dedicar a todo el tráfico de sustancias ilegales, por lo tanto, lo pillaron y, evidentemente, pues fue a la cárcel. Bueno, fue un shock su entrada, de hecho, él cuenta que tuvo que dormir en el suelo, encima de, literalmente, mierda, la primera vez que llegó allí. Es más, el ingreso a la propia cárcel cuesta dinero. También lo cuenta, es muy interesante porque esta historia que os estoy contando, la narra completamente en el libro Marching Powder, que por aquella época fue un bestseller, fue uno de los más vendidos. No solo contando esta interesante anécdota, sino contando un poco como el tema de la vida carcelaria. Bueno, hasta que a este hombre se le ocurrió la brillante idea de, ¿por qué no?, hacer tours guiados, ¿no?, igual que se hacen en otros lugares, hagámoslo en la cárcel, eso sí, en inglés, pues porque, evidentemente, él era de habla inglesa. Bueno, jamás lo pensó, pero tuvo un éxito brutal. Se cuenta que se llegaban a realizar hasta 30 tours por día. De hecho, estuvo varios años realizándolos. Y, bueno, hasta que, al final, pues, evidentemente, se desató todo un lío de todo lo que había detrás, porque eso estaba pactado con el gobernador de la cárcel, el cual recibía un porcentaje de dinero de las ganancias. Y, al final, fue todo un caos. Es más, hubo tan enredo. Es más, incluso comenta en su libro que incluso él mismo, entre otros, fabricaban cocaína. Había una fábrica de cocaína que les daba de souvenir a los visitantes al final de su visita e, incluso, otros reos hacían como pequeños souvenirs, figuritas, regalitos para que comprasen al final de su visita. Bueno, como digo, esto terminó porque, finalmente, salieron casos de corrupción, salió todo este despelote que era y se revocó el derecho a visita a los reos, lo cual también fue un caos porque no solamente era el derecho a visita de estas personas extranjeras que visitaban la cárcel, sino el derecho a visita en general, ¿no? Y eso, al final, no se puede infligir. Entonces, bueno, os podéis imaginar todo el revuelo que hubo. Mientras todo esto ocurría, Rustin Roster, que era un joven mochilero de origen australiano que estaba simplemente viajando por el país, se adentró en uno de los tours y quedó tan maravillado, no sé si esa puede ser la palabra, que decidió integrarse en la cárcel, ayudando a Thomas con su liberación, mientras él se hacía pasar por abogado internacional de derechos humanos. Bueno, dejémoslo ahí. La verdad es que yo tengo muchos sentimientos encontrados con respecto a esa historia. A día de hoy, los dos, cada uno vive por su lado. De hecho, este Thomas, como ya comento, cumplió su condena. Creo que no la llegó a terminar del todo y ahora mismo se encuentra viviendo en Tanzania. Las visitas no se volvieron a hacer, pero lo que llegó a ser una atracción turística casi hasta más importante que el salar de Uyuni, a día de hoy ha quedado en una anécdota surrealista que esto parece ni más ni menos de película. Entonces, bueno, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, qué opináis de que se hicieran estos tours, si lo veis bien, si lo veis mal, también un poquito de todo lo que hay detrás, que probablemente muchas personas bolivianas ya lo conocierais. Si os ha gustado, le dais un like, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!